¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día a día acá en ChagaVloven chicos, vamos a continuar con Assassin's Creed 2 Nuestro primer juego de Assassin's Creed que voy a grabar en el canal, ya le íbamos grabando un par de episodios Y no sé si íbamos muy avanzados o poco avanzados, no tengo idea, pero hemos avanzado algo dentro de la historia Entonces la notoriedad es importante bajarla, cuando ya dejas la cagada en la ciudad, te vas a subir Hay que intentar no subirla tanto Todo muerto Verás, ha ocurrido... algo ¿Qué quieres decir? ¡No! ¡Es imposible! Claudia No, 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 no Hice todo lo que pude, Claudia Escucha, ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro Por eso, necesito que no pierdas la cabeza ¿Me has entendido? Bien, ¿te encargarás de cuidar a nuestra madre? Eso es... Estamos listos Gracias otra vez Por todo Ten cuidado, Ezio Mantente alerta Sospecho que te espera un largo camino Escorta a María, clave afuera... ¿Qué es esto? Hay que escoltarlo Fuera... Entonces... Hay que escoltarlos fuera Un segundo... Y nos vamos a escoltarlo Como ya no tengo notoriedad Los tipos no me joden La fucking vida Eres el elegido salvador de nuestras calles A ti, noble señor Te rogamos Y no nos falle Salta acá, weón Fuera, patán Ahora ya no me reconoce Y eso es como... Qué raro Sal, weón Qué pesado este tipo de locos Los perdidos Él vive entre la sombra Nosotros somos el hierro Tres bardos Tres bardos Tres bardos Tres bardos Y feos Tres bardos Tres bardos autor Tres bardos Mira, osito... Yo creo que aquí puedes... Gotar dinero Amigo Y todo el mundo se corre y todo el mundo va por ello falta Madrid creo que es acá si me empiezan a joder me tiro oro me están corriendo estos bardos de mierda corranse mierda no quería llegar a esto están matando a mi están atacando cerca weón es que está casi mi madre la están matando bueno que onda rajaron palmi pero bueno casi las matan tiré oro solo andiamo andiamo y ahora sincronización sincronización lista memoria secuencia 2 completa ahora qué pasa cuál es la secuencia 2 no sé cuántas secuencias en la secuencia 2 no sé si a veces lo que nos va a hacer sino se Deberíamos estar cerca. Gracias, adiós. Enfila. Y ahí ahora... De la nada saltamos a otro lado. Eso es como raro. Buongiorno, Enzio. ¿Cómo se te ocurre marcharte de Florencia sin despedirte? ¡Ezio! ¿Qué quieres, Vieri? Tantas cosas. Un palacio más grande, corceles nuevos, una novia más guapa... ¡Ah, sí! Y tu vida. Un sentido pesa que son tu padre y tus hermanos. ¿Qué crees que pasará ahora que no queda nadie para ayudarte? Tengo reservado un tratamiento especial para tu madre y tu hermana. Estoy cansado de este juego. ¡Acabad con él! Y con las mujeres también. ¡Está llego! ¡Qué brujería es esta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No es brujería, amigo! ¡Habilidad! ¡Sal donde te vea! ¡Dicho y hecho! ¡Ven! ¡Usa esto! ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! ¡Matadlos a todos! ¿A dónde? Si no hay nadie, güey. ¡Ah, sí! O sea, me dieron de acá. Ahora puedo atenderme, pero... That is me guess... Es la verdad, ¡así! Que una hija, es lo que es. . . . . Sentan como en la espalda todos los huevaldes... Atácame, por favor. Esos ataques hicieron que hace sin que fuera muy buena la serie. Pero es una de las modalidades más geniales que poder tener. Te doy las gracias. Guarda esa espada, Ezio. ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Mario! ¿Tío Mario? ¡Cuánto tiempo sin verte, sobrino! ¡Demasiado! He oído lo que pasó en Florencia. Terrible. Ven, os sacaremos a todos de aquí. Tengo cinco mil. Es mucho. Veamos. Explora la villa de... Bueno, cuéntamelo todo. Ejecutaron a mi padre por traición. A Federico y Petruccio también. Después vinieron a por mí. ¿Sabes por qué? No tengo respuestas, tío. Solo una lista de nombres que tenía alguien que me quería muerto. Aún no puedo creer que ya no esté. No te preocupes. Descubriremos qué pasó. Ojalá compartiera tu optimismo. Venga, un poco más. Ya casi estamos. Esta voz es enorme, hermano. Y es Delphi. Montirigioni sea de vuestro agrado. Creí que Montirigioni era enemiga de Florencia. Por ahora. El año que viene será su aliada. Al otro volverá a ser enemiga. Y así sucesivamente. Hasta perder la cuenta. Yo ya ni la llevo. Son gente honrada y muy trabajadora. Nuestras tiendas venden productos sencillos. Pero bien manovaturados y duraderos. También tenemos una capilla. El cura parece una buena persona. Aunque yo nunca he sido muy creyente. ¿Sabías que Villa Auditore tiene casi 200 años? La construyó un antepasado mío. Un tipo peculiar que guardaba todo tipo de secretos. Mantén los ojos abiertos y tal vez descubras algunos tú mismo. Con tantos combates y guerras. La gente de este lugar ha perdido un poco de refinamiento. Me gustaría hacer algo, pero... No hay tiempo ni dinero para arreglar las cosas. Así es la vida. Aquí estamos. Hogar de la ciudad. ¿Qué? ¿Qué os parece? Es impresionante, tío. Ha conocido días mejores, supongo. Creedme. Me gustaría reformarla un poco si tuviera tiempo. Ahora que has terminado la visita, sobrino, es hora de que te equipes. Mis hombres te esperan en el mercado. Vuelve cuando termines y empezaremos. Ahí hay una... ¿Empezar? ¿A qué? Creí que habías venido aquí para entrenar. No, tío. He venido para escapar de Florencia. Y pretendo llevarme a mi familia aún más lejos. ¿Y qué pasa con tu padre? Él quería que terminara su misión. ¿Qué misión? Mi padre era banquero. ¿Cómo? Es que no te lo contó. No tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿En qué estabas pensando, Giovanni? No sé cómo empezar. Ve a adquirir el equipo al mercado. Así tendré tiempo para pensar. Pero... Hazme caso. Hablaremos más tarde. Tenme algo de dinero por si lo necesitas. Si te hace falta descansar, he preparado una ropa para ti en la última planta de la vida. Pues me dio mucha plata. Me dio a Mil. Y... Mientras que me hablaba... Logré... Sacar... Algo. Y ahora para allá es como que estar asidazo. Una cosa así. Sí, sí. ¿Ves? Florencia. Y al otro lado no se sabe. No puede ver. Y al otro lado no se sabe. Así que nada. Voy a ver qué pasa ya. Voy a ver el objetivo que lo puedo ver. Voy a ver. Reparar. Armadura. Aumenta tu máxima esa luna. Ok. Aumenta tu máxima esa luna. Aumenta tu máxima esa luna. Aumenta tu máxima esa luna. Arma pequeña. No es lo mejor. Pero... Adiós pues. Me dice pulsa el menú para poder sacar el arma. Ahora... No es lo mínimo. Punto. 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 Preparar. Armadura. Arma pequeña. Me temo... ¿Quieres algo palurdo para la calidad de mi mercancía? Palurdo. Ah, sí me acuerdo esta vallada. Esta vallada lo que hacía... Era que te permitía curarte... Permitía curarte cualquier lado. No. Entonces de algo sirvió. A ver... Eh... Igual ganó 800. Con el 5... A ver... No te pulsar cuando te encuentres cerca de un cadáver para hacer que abra... Sí. Es que no tengo cuidado. Tranquila. No estaremos aquí demasiado tiempo. No quiero estar aquí. Quiero ir a casa. Lo sé. Ya. Y aquí hay una especie de sala. Donde está nuestro tío. Saludos tío. He hecho lo que me dijiste. Y muy rápido. Perfecto. Ahora... Te enseñaremos a pelear. No. Ya te dije... Que nos íbamos. Ezio. A duras penas aguantaste contra Vieri. No durarás ninguna semana en los caminos. Si quieres irte... Hazlo. Pero al menos que sea armado con las habilidades y conocimientos necesarios para defenderte. Si no es por mí... Hazlo por tu madre y tu hermana. Vale. ¡Estupendo! Aprende de Mario cómo luchar. A ver. A ver. A ver. No creo más que un banquero. Ah. Supongo que tendré que contártelo. Tu padre... Era un asesino a Ezio. ¡Es imposible! Mi padre era un burócrata. ¡No! Nació y se educó para matar. Me resulta difícil de creer. ¿Qué hay de la lista que llevas? ¿Crees que es un catálogo de deudores? No, son los responsables del asesinato de tu padre Apúrate ¿Qué estoy esperando? No sé qué mierda estoy esperando Pero algo estoy esperando O sea, es como que Pareciera que no he fijado No he fijado mi objetivo Aunque lo tengo marcado O sea, no me... Todos son un poco raro Eso No, ahí está con él Para dar un paso de ahí Ya, muévete Para contraatacar A ver Dar un paso Paso Cuando fijes un... Un objetivo Que era... Era así Cursa... Para dar un paso de ahí Ahora con esto yo fijo mi objetivo Fíjense, qué locura Ahora me va a costar un poco Hacer el paso de ahí Supongo que es con esto Controla la dirección Supongo Porque no... Ni siquiera sé cómo hacerlo Siempre me pasa la... Ya, ya entendí Ya entendí O sea Con el espacio Simplemente me corro Bien Te he enseñado cómo eludir Los ataques del enemigo Ahora aprenderás a usarlos En tu provecho Toda esta charla De asesinos Y templarios Suena a fantasía Igual que un antiguo pergamino Escrito de caracteres Arcán ¿Cómo sabías que...? Tienes la hoja de su padre Así que su página del códice También debe estar en tu poder Eso ya lo había aprendido Te fijas objetivos Para burlar Eh, la mira ahora Eh, a burlar ¿Piensas quedarte ahí? ¿Dónde? ¿Sabes? Entiendo Pero es un poco... Un poco tonto igual ¿Ah? Hoy te enseñaré las posiciones Para probar La posición y la forma de moverse Pueden marcar la diferencia No creas que no te he visto Curiosear en mi biblioteca ¿Te crees ya? Cuando estoy peleando Más bien culpado Sí Mi padre Era un fatisoto ¿No haces a los templarios? El temple era una de las órdenes guerreras Que se fundaron durante las posadas La historia Que se disolvió Hace 200 años En Francia No fue así Esta vez tu madre No podrá Esta vez tu madre No podrá Continúa con su abominable ¿Qué misión? Los templarios Quieren dominar el mundo Nosotros los asesinos Hemos jurado impedirse Ah, y voy adquiriendo habilidades Me acabo de dar cuenta Vence a Mario Dice Yo supongo que Contra él No puedo Estudar ataque Supongo 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 A ver me equivoco Ah, sí Si puedo Hola Mario Eres muy buena onda En serio Pero No sé si le voy a hacer nada Bien hecho Sobrino Está claro Que sirves para esto Gracias Tío Por todo lo que me has dado Eres mi sobrino Debo Y quiero ayudarte Me alegro De haberme quedado Bien Así que te lo has pensado mejor Tarpamos para España Dentro de tres días Pero sobrino Te he enseñado Estas habilidades Para que estés preparado Cuando luches Contra nuestros enemigos Y si me encuentran Lucharé ¿Quieres abandonar Ezio? Renunciar a todo aquello Por lo que tu padre Combatió y murió ¿Renegar de tu herencia? Bien Como quieras Arrivederci Buena suerte Espera tío ¿Por qué se ha enfadado? ¿Cómo no va a enfadarse? Vieri ha estado acosándonos Desde que llegasteis Supongo que era de esperar Dada su herencia Puntos de consul Ve hacia Mario Claro definitivamente Si nos ha defendido Obviamente que estaría enojado Así que nosotros nos vamos ¿No? Es lo más lógico Pero yo Después de toda 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 Y aquí hay algo raro ¿Y yo puedo hacer algo? O sea Tampoco Con la mano agarrar Mover No sé Con la mierda Es que aquí hay algo raro ¡Puedo hacer algo raro! No sé Y aquí da Y aquí hay algo de Enfie O Toda Enfie se puede acar Similarly Ahora, marca algo acá adentro, pero yo no veo nada, a menos que sea acá afuera el establo, había algo que ver con el establo, pero no sé, pero no. Y bueno, el rey sorría por si acaso, porque tal vez podría ser el rey, pero no lo es, tal vez es acá arriba, y abajo. Ezio, mírala. No he conseguido que hable. Se pasa el día y la noche delante de esas plumas que coleccionaba Petruchio. No hay forma de que lo deje. No sé qué hacer. Tranquila. Volverá a ser la de antes. Lo sé. Deja las plumas que has recogido en la cómoda de la habitación de María. Bueno, no sé. No recogí ninguna plumas. Las recogí cuando comencé el juego, pero no ahora, ¿no? Habla con el entrenador para practicar. Se vería algo como un barreno. Este es como un pequeño pueblo en realidad, como en medio de la nada. Esto. Ezio. Ezio de todo. Y supuestamente había un establo, pero acá. No estaba tan mala. Creo que en el 1 también existe este barrio, ¿verdad? Existe la posibilidad. Fíjense en los renderizados. Son bien bajos en realidad. Quiero ir. Y acá hay un ahogado. ¿Qué es esto? Ahora. Algo bueno sería ver esta mierda. Yo creo que primero... Para tener un poco más clara la ciudad, porque... No me dejas, no me dejas hacer nada práctica. O sea, no puedo ver nada prácticamente. Bien, con caballos es más rápido. Y así con esto ya puedo saber más o menos qué hay. Igual ya estamos con el tiempo, chicos. Así que esto lo voy a dejar hasta acá. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten los videos, compartan el canal y los veo en un próximo episodio de Astricric 2, chicos. Cuídense.